muy buenas cazalobro cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de east asia soft que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y vamos a ver un jueguecito que es bastante bastante asequible aproximadamente 15 20 minutos aunque depende de vuestra habilidad yo he sido la ansia viva por eso quizá tengo más muerte de la cuenta vale pero básicamente lo que tenemos que hacer es pasarnos 30 niveles voy a bajar la música pasados pasaron 30 niveles el brillo es un poquillo malo vale los controles o las las auras de la bola también un poquillo mala y de vez en cuando con algún que otra pela en el salto pero es un juego que es el star que hable se puede conseguir el platino en play 4 y en play 5 balas las balas 2 y el juego está bastante bien media hora 15 20 minutillos dependiendo de vuestra habilidad yo os aconsejo que lo hagáis con calma tenéis que morir 100 veces podéis morir en medio de la partida como yo como yo os enseño en los niveles que que la muerte instantánea pues le dais para adelante y automáticamente vais farmeando muerte pero probablemente podéis también esperar a los últimos niveles que una vez que en el 99 podéis hacerlo también podéis llegar a las 100 si no hubierais muerto lo normal probablemente si lo podéis en modo fácil es morir entre 30 a 50 veces salvo que lo hagas muy pesado y muy tranquilo así que ahora os dejo con los diferentes niveles y cómo pasaron los espero que os guste el vídeo si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal ahora disfruta del vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.